GATON D'AMO 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 Bueno, Estrella Maldonado Patea directo Uhuh Bien, Bauti en la primera Casi abre el marcador Estrella Maldonado El Fortier de Tapiares, 2009 Suelte No mete Uy, pensé que se le escurría ¡Fuera! 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 ¡Sin ruta! ¡Sin ruta! Bien, 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 bien Patia Esquina Te hace cortina, dice Bueno, no presiona Maldonado Lleva a arrasar la Gauti ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Cale! ¡Cale! ¡Cale Gauti! Bien, agarra Casi roba Ahí le quedó a Gauti ¡Eje! ¡Empuja juez! ¡Bauti! 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 ¡cede churdo! Bien, hizo la personal ¡ wijé! ¡Dargue se fue! ¡Bauti! ¡Uy! La sacó el arquero Uy, ojo Hay que llegar Bien, bien, Benja Va a quedar mano a mano Bueno, ahorro Capitán Redondo Pide el DT Dale, hay que llegar Se fue mucho el DT Bien, sacó Benja Bien, le pasó el túnel Bien, robó Benja Pateó Benja, pateó Gol, bien Se envió en el once 1 a 0, ahí vino tirando indicaciones a Cristiano Y ahí lo seguí en Instagram a mi amigo Cristiano Me freno, me freno, me freno Cristiano, tomá decisiones buenas Le pide el DT Tomá decisión buena Cuidado Benja iba Bauti Bien, la hizo bien Bauti Había bajado bien, bien Bauti Siempre hace la misma Engancha hacia adentro Es derecho Juega pierna cambiada Dale, que no gire Bien Bien, dale, dale Vamos, vamos Hay que llegar Hay que llegar Bien, bien Juego para adelante, bien Muy bien Siempre para adelante, dale Bauti A tosigarlo Córner, pide bien Está Bauti para patear ahí Está Cristiano también Metelo, Toto, por favor Pide el DT Ahora sí Saca el arquero Córner Dale Juego Armo un rombito Rombito alto Uy Bien Bauti No sé que lo metía en contra Tengo el sol de frente Me olvidé de traer el gorrito Amigo La tira arriba Dice Saque, saque, saque Saque Bauti Bien Eh, le hace foul Le hace foul Juega, mirá el caño que tiró lírico Bueno, bueno Tremendo taco caño Tiró Toto Teno redondo Dice O sea que la va a tirarme Arquero rebote Dale Toto Reboto Reboto Uy, cuidado Bien, bien Llegó Bruja Tocó Bauti Cuidado Gol, mirá La tocó y se le metió Bueno, 1 a 1 El 6 la metió Qué goles boludo Nos hacen Dice Binotti Dale Gol Bien Salió, eh Salió Bueno, 2-1 Batió directo al arco Y se llevó El rebote Y se llevó el rebote Me freno Me freno y cerrado Me freno y cerrado Ahora marca 2-2 El fortín Ahora Bauti Ahora Bien Bauti Es nuestra, nuestra Bien Bueno, tomá Buenas decisiones Le volvió a pedir Binotti Cuidado Tírala Sí Perdón, perdón Porque tenía que haber dado Le ventaja Por eso pide perdón Cobró rápido Bueno Se dio cuenta del error Porque era ley de ventaja Se iba solo Redondo La va a tirar ¡Rebote! Bueno Pedí distancia Le pidió Ahora sí Bien, la rebota La mete Dale, dale Arquero No levanté Le pidió Ahora sí Cuidado, cuidado Plancha Está Bauti Ahí lo has hecho El delantero Va a jugar con Cristiano Seguramente Dale Bauti Competea, toca Arquero Con la mano Bien Salió bien Dale El arco El arco Se le escapa Conme Conme Oh, y no pasó Interceptó Dale Que no salga de ahí Dale Bauti Bien Bien Tocó Bauti Pateo el arco Pateo Había quedado para la zurda Bueno Va a sacar Bautista arriba Pide Bien Bien Bauti Bien Dale vos Bauti Se quedó para la derecha Se acomoda para la zurda Patea Ay No llegó a tocarla Toto Dale Bien Dale, dale Juega ahí Espacio Si La hizo bien todo Se la va a terminar Mancha Bueno Toca su propio campo Este es llamar Leonardo Bien Robó Bruja Va hasta el fondo Es Fao Pide Binotti Usa mucho las manos Y está el árbitro del lado Y no cobra Pide Minuto Charly Bueno Con Bauti La aguanta Bien Tocó para atrás Dale Pateo el arco No pudo Arma el rombo El Fortín Que gana Dos a uno La hace cortina El once El once A Bauti Bien Bueno Va a jugar con Chris En este modo Se ve toda la cancha Casi se la toca Casi se la toca La dejó pasar Bauti No llegó Bauti La tiró para la zurda Ay no llegó Sí bruja Sí bruja Sin ángulo Patió Y la sacó El uno Sí bruja Ay cerquita bruja Nada más de boca Nada más Son todos niños Son todos niños Que gana Oh cuidado Tres A Bauti Cabecilla Bauti Bien va Toto Va Toto Zurda Toto Zurda Ay le robo de zurda Para su pierna Menos sabe Ojo que hago mal parado Rebote Bauti Va Toto ahora Bien bruja Se lleva todo por delante Es un tanque Sí bruja Se lleva todo por delante Y la mete La bruja Se llama Lautaro Amigos Bueno Tres uno Temperamental Valiente Atrevido Bueno Tres uno A ver Bautista al opuesto Bien cerrado El pase medio Bien bruja 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 Ay Terminalo Pide Binotti Ay cerquita Toto Cerrado al opuesto Toto Busco en la pelota Salí Listo Bien bruja Bien bruja Escala ahí Escala ahí Bien Bautista al opuesto Espalda a Lauti Viejo Si subí Bien Bautista Ay si Llegó el rebote Eh El fao Bien Bueno Se viene el tiro libre Pate Cristiano Rebote Dale Fuerte de estado Tipe Cuatro Dale Cobró cuatro Dale Bauti Dale Bauti Dale Bauti Bien Bauti Bien Bauti Ay cobró Salí Bueno No le da la distancia Ahora si Para orden Patea Cristiano Rebote Arco Bueno Pensé que le había metido en el rebote Bauti Dale Bauti Bien Bauti Bien Bien lo sigue Bauti Para que no juega hacia atrás Dale Toto Fau Fau Bien 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 Libre Espera Bauti El segundo palo Está Benja ahí Patea de zurda Atravesario Bien Bauti Eh Dale Toto Bien Bruja Bien va Bruja 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 Te va solo La hizo bien Va a ser Arquero Rebote Apoyá 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 que te venía de frente Bauti Pato Toto Qué bien que la hizo Bien 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 Se armó El palo por palo Qué bueno que el sol ya se está por ir Me lo está por tapar el edificio Por cierto Patea de cabeza Ay Mirá que da Bauti Juego 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 Bien Bien Le queda Bauti No No le pasó Pensé que le pasaba de tuño Bien Bien Bauti Dejala Se cambia de lado Bauti ahí Juega con Bauti Cabeza de Bauti y va Toto Bauti zurda Ay No le pudo a quedar Bien Bien Bauti Bien Bauti Llevo Dale Adelante Bien Bien La hizo Vescapateado Saca la barra de potencia Cargó la barra de potencia Y ganó el córner Bueno A ver Sí Ay La derecha Listo Toto Listo Toto Aquí Se fue Lo agarra con la mano Bien La ayuda a tocar Bauti Que no patee Pateado desviado Bueno Sacó rápido Se empujan ahí Con Bauti Ven Jala Ay Le quedó corto Dale Bruja Bien Bruja Siempre gana Si Bauti Bien 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 No levantes Dice Terminó el peor tiempo, 3-1 Bueno, 3-1 ¿Quién te puso? ¡Sí, bruja! Bien, bien, bien Bien, bien Bien, dale Toto Paso Bajo de pecho Bien, Toto Bien Cuidado Bien, Bauti, juego Vos, Bauti, de vuelta Va a ser Uy, la pateó afuera Se le va a poner adelante Bien, Bauti, ojo el rebote Vos, Bauti, llevo Bien, Bauti, de vuelta Bien, Bauti Bien, Batito, bien Esa zurda Ahí está, muy bien Ahí está, muy bien Juego Bien, Bauti, entonces Uy, tiró el taquito Uy, quedó mano a mano Cristiano, bien Bauti, Bauti Se prepara Mati Dale, Bauti Pasa a mitad Bien, Vos, Bauti Bien, Buruja Bien, bien, Bruja Tocó Bruja de vuelta Enganchó, bruja Ojo, que no se ponga de frente Vos, Bauti Ay, mirá, lo pasó Bien, bruja Va, Toto, bien Pasó, mitad Dale Bien Bien, bien Solo recibió Uy, mirá Bien, bien Va, bruja, bruja, bruja Bien, bruja Eh, lo agarró Bueno Bueno, tiro libre Cristiano Rebota, rebota Tocó el arquero Atrás Están ahí forzajeando Va Sí, gol Toto Bien 4-1 La paralela Cuide Bien Tocó, Bauti Anda igual Le dice Bien, bien, bien Bien Bien, Benjam Saca, Bauti Bien Va, Toto, va, Toto, va, Toto 5-4-3-2-1 Saca el arquero, Bauti Bien Toto se va ovacionado ahí Por la gente del Fortín Entró Mati Bautista, cuídame la Bautista, cuídame la Bautista, cuídame la Bien, tocó Bauti Bien Bien, Bauti Bueno, no es Favu, pero Bien Bien, pega Bauti Bien, bien, bien Bien, Bruja Va, Bruja Bautista Bien, la hizo bien Bauti Bien, Bauti Linda, linda Bien los dos Asistencia de Bauti Y gol de Mati 5-1 Bien, Bruja Bien, Bruja Bien, Bauti Ay, Mirá Ay, Mirá Salió Benja Salió Benja Dale, Bau Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dale que está Está en juego Bien, Bauti Se desorientó Ahí está Bien, bien Ahí está Muy bien Bien, Bruja Bien, Bruja Parece que no va a llegar Pero llega Sí Cristiano Rebote Cristiano Ay, mirá vos Por dónde pasó Sí, Bau Ojo Cristiano Con la mano Tiene el caño Bien, llegó Bruja Bien, Bruja Llega siempre El pulpo El pulpo Saca Bauti Bien, Bau Bien, Bau Bien, Bau Ojo Bueno, entró Nacho Y entró Nico También Va Nacho Cabecín 8 Tengo Bruja Metió arquero jugador Este es ya maldonado Tocó, tocó Es nuestro Salió Benja Salió Bauti Bien Muy bien Nacho Arriba Nacho De vuelta Arquero Con la mano Está fuera del arma Quedó el capitán De arquero jugador Bien, bien Dale Nico Nico Góal Nico Bueno, buena defensa De sports Gracias Hueso Góal Habla Guay A cortame Tengo la corta Gracias Nico 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 Bueno, va adelantando metros Bien, sacó Cristiano Turner Uy, la sacó Bien, va a patear Bien, Cristiano Bien, Cristiano Bien, Nacho Bien, Nacho Bien, Matías Muy bien, fuerte, un partazo Oh, igual, mirá Se le escurrió Va a patear Nacho, nadie Nacho Bien, Nico, qué bien, Nico Bien, te llama Nicolás, amigo, hoy es 2010 Bueno, Nicolás Bueno, Nicolás Bueno, Nicolás Encima Pánico, voy Bien, Cristiano Bien, Cristiano Bien, Nacho Bien, el ojo, bien, Nacho De pecho Se puso de frente Sí, Nacho, sí Sí, Nacho Bien, Nacho Bien, Nacho Uy, que da mano a mano Gol, gol, gol Estoy llena de maldonado Bien, bruja Bien, bruja Bien, bruja Lo revoló por el aire Uy, mirá Quedó revolcado, cobre Bueno, se está por terminar Va, Mati De zurda Terminó, terminó Terminó, terminó Tremenda victoria De los Piedos de los Portis 2009 Se abre Consejo Ojo ём Voi L Otra ela Tam Era Em Em Resöffent